Y seguimos con todo el romanticismo y el sabor de la nueva Y aunque pasen mil años, yo te seguiré amando Es difícil aceptar que tú has sido mi amor Y en mi corazón hay un tremendo vacío No puedo creer que esto a mí me pasó Tal vez has sido cosa del destino Yo que juré no hacerte sufrir Y esas palabras se las he volviendo Pues sé que ya no tengo tu perdón Porque yo sé que no me lo merezco Siempre serás mi primer amor Aunque pasen tiempo Ey Pipi, para que no baile Gonzalice Música Es difícil aceptar que tú has sido mi amor Y en mi corazón hay un tremendo vacío No puedo creer que esto a mí me pasó Tal vez has sido cosa del destino Yo que juré no hacerte sufrir Y esas palabras se las he volviendo Yo sé que ya no tengo tu perdón Porque yo sé que no me lo merezco Siempre serás mi primer amor Aunque pase el tiempo Yo que juré no hacerte sufrir Y esas palabras se las he volviendo Yo sé que ya no tengo tu perdón Porque yo sé que no me lo merezco Siempre serás mi primer amor Aunque pase el tiempo Música 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 Música